Este poema tiene que ver con una especie de llamándole la atención a la comunidad sobre la situación en que estamos embarcados en este momento. Y se trata de alertar al hermano y a la hermana y se llama el hueco del cangrejo, crab hole. Man come out a crab hole. Man get out a crab hole. Man stop damn fool. Man no sell yo land. Man no give way yo mango. Man let's go fight. Man make you stop step pa wan anada. Man no give way yo mango. Man sell yo mango. Man no sell yo boat right. Man let's go fight. Man come out a darkness. Make sun shine pa we. And make light catch me. Man get out at the yard. And make the sea. Man come out a crab hole. Esa es una versión en el inglés creole. Y en el español, la versión en el español dice más o menos, el hoyo del cangrejo. Hombre, salga de tu escondite. Hombre, salga de la olla. Deje que el sol brille sobre nuestra piel. Hombre, salga del antejardín para que nos vean. Hombre, salga de la oscuridad para que la luz nos ilumine. Hombre, salga para que nos miremos cada uno. Para que miremos el hermoso arco iris. Y dejemos de ser idiotas. Hombre, deje de ser pendejo. Hombre, no venda su tierra. Hombre, dejemos, bajemos al centro a mirar. Y ya que nos vean, hombre, vamos en pos de lo mejor. Hombre, sal de la olla del colorado.